Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. En esta ocasión lo vamos a dedicar, por supuesto, a lo que está sucediendo en Morelos después de este sismo del 19 de septiembre. Estoy en las instalaciones del Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Morelos con el arquitecto Jesús Mendoza. Jesús, gracias por recibirnos. Tú eres el presidente del Consejo de Honor y Justicia de este Colegio de Arquitectos y viviste no solo este 19 de septiembre, pero tu experiencia con los temblores comienza en 1985, a los tres, cuatro días de haberte graduado como arquitecto. Exactamente, sí. Puede ser que hasta fue antes porque yo soy originario de la Ciudad de México y además, así que desde la primaria estamos acostumbrados a los sismos porque la Ciudad de México es una zona sísmica. Y exactamente como lo dices, el día viernes 13 de septiembre yo me recibía como arquitecto en la UNAM y exactamente el jueves 19 fue el terremoto del 85. Te metiste con las brigadas a trabajar. ¿Cuál fue tu experiencia, tu primera experiencia? Mi primera experiencia con ese sismo, ese terremoto, se puede decir, que tuvimos en el 85 fue primero de ayuda, obviamente. ¿Voluntario? Sí, voluntario. En primera instancia, el primer día, las primeras horas yo vivía en la zona de la colonia Roma y entonces me trasladé al centro médico porque mi madre y mi tía son médicos radiólogos y entonces me trasladé exactamente, primero a ver qué había pasado y en ese momento me di cuenta que estaban sacando a los cuneros, a las cunas de los niños y pues empecé a ayudar ahí en ese momento, en la mañana del jueves 19. Y ya posteriormente ya empezamos a organizarnos, primero como familia y después ya como egresado, en ese momento ya tenía tres, cuatro días de egresado de la Facultad de Arquitectura Autogobierno de la UNAM y entonces hicimos también brigadas, primeras brigadas de estudiantes para ir en primera instancia a ayudar y posteriormente estaba a revisar, a ayudar y a revisar. Primero fue una ayuda directa, como se está haciendo también aquí y después ya fue una revisión, una evaluación de daños. Obviamente pues en la Ciudad de México la mayoría eran vecindades y fue a lo que nos enfocamos a las personas con menos recursos económicos. ¿Y estás repitiendo tu experiencia aquí en Morelos? Sí, desafortunadamente por un lado estoy repitiendo por esta experiencia pero a la vez este... Ya muy bien enfocada, ¿no? Ya muy bien enfocada a lo que los arquitectos y los ingenieros pueden hacer en una situación como la que estamos viviendo. Sí, exactamente es la ventaja de haber vivido esta situación anteriormente y pues ya sabemos qué hay que hacer y qué es lo que viene y qué es lo que podemos hacer. Ese es yo creo que el lado bueno de esta experiencia que tuvimos. El primer punto es un censo, se han realizado un censo, sabemos cuántas viviendas están afectadas, cuántas se han caído. Sí, exactamente. Sí, como Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Estado de Morelos, México, lo primero fue ponernos en contacto con la autoridad competente, en este caso con la Secretaría de Obras Públicas y a la vez también la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ambos del gobierno del Estado de Morelos. Y nos pusimos a sus órdenes, como lo marca nuestra ley de profesiones y los estatutos de ser auxiliares de las diferentes instituciones y exactamente el primer pedido tanto de Obras Públicas fue evaluar escuelas, que era la prioridad, escuelas primarias y secundarias. ¿Qué encontraron? Pues encontramos desafortunadamente sí daños, daños importantes. Tenemos una gráfica que ya, esto fue a primera instancia, ¿no? Escuelas, primero. Y por parte también de la Secretaría, Jojutra. Jojutra era lo más importante o lo más cercano, o la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos envió a Jojutra, nos pidió ayuda para Jojutra, no nos envió, nos llevaron. ¿Qué encontraron en Jojutra? En Jojutra hicimos una evaluación de daños general, encontramos una ciudadanía y una población que quería ayudar con mucha voluntad, un poco sí de su organización. Encontramos un ejército y una marina en cierta forma con el control y un gobierno de Estado que también estaba, en cierta forma, organizando todo lo que vive la historia. Eso encontramos. Y entonces hicimos una primera evaluación de lo que es el centro histórico, el centro de Jojutra, que es el que aparece más dañado. Sí, vimos daños totales, o sea, de siniestro total, tanto de viviendas como de casas. ¿Tienes un censo de viviendas aquí en Jojutra? ¿Cuántas? Este censo ya es general. Este censo nos lo proporcionó exactamente la arquitecta Patricia Izquierdo a todos los colegios de arquitectos ingenieros, porque fue ya después, posterior, que por instrucciones del gobernador Graco Ramírez pidió a la arquitecta que convocara a todos los colegios para ver quiénes querían apoyarle. Entonces, ella nos proporcionó, esto fue antier, que hasta este momento estamos hablando de esta cifra. ¿Cuántas cifras? Si me las puedes contar, por favor. Son, en un total, estamos hablando de 16.972 viviendas y estamos hablando, lo más afectado, Jojutra con 2.100. Jojutra y Tetela del Volcán. Ahora, si nos inclinamos así en una primera instancia, Jojutla y Tetela del Volcán. Monumentos históricos, escuelas, ¿cómo se divide ese censo? Ok, este censo que ahorita nos proporcionó la arquitecta Patricia Izquierdo es de viviendas. Simplemente de viviendas, no estamos contando... No estamos ahorita contando, o sea, si lo tienen también. Claro. Pero ahorita como, vamos, no es que sea, a lo mejor es más importante ahorita... Lo que pasa es que esto puede... Va variando también. Claro, va a subir. Va variando, sí, va variando y puede... Lo que sí nos comentó que lo importante era tener ellos este censo porque fue el que entregaron al Fondo Nacional de Desastres. Así es, que estaba ayer, bueno, que están recorriendo... Y también, perdón, es importante, Obras Públicas dividió Cuernavaca en cuatro zonas para que mandáramos las brigadas y pudiéramos exactamente poder prestar la ayuda necesaria. Esto es una coordinación que ya está la Secretaría de Obras Públicas tomando el mando. Ahora, ¿cómo encontramos Cuernavaca? Porque tengo entendido que también hubo daños... Hemos recorrido la catedral, está cerrado, el Palacio de Cortés tiene daños, la iglesia de Guadalupita tiene daños, viviendas en la zona de Alta Vista tienen daños, la parte de la Carolina, San Antón, tiene daños. Pero si me permite este arquitecto, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos. La Secretaría de Obras Públicas Volvemos, arquitecto, con el tema de Cuernavaca. ¿Qué encontraron en Cuernavaca? Sí, exactamente en Cuernavaca y yo aquí, aquí tomé el temblor en esta oficina. En esta oficina. Los estudiantes que tengo pasantes y tengo también gente que está colaborando con el colegio porque hacemos pues varias cuestiones arquitectónicas urbana, la verdad se asustaron. Yo la verdad hasta me vi un poco mal porque yo no me asusté. O sea, yo tranquilamente sí. Yo dije, bueno, pues otro sismo. Llegó un momento en que sí, la verdad, dije, acaray, este sismo es diferente al de 85, que es la referencia más próxima a lo que es un sismo. ¿Y tienes el centro de Cuernavaca a unas cuadras? Exactamente, lo tengo exactamente a tres cuadras. Está la catedral. Ajá. Entonces aquí vimos este sismo. Llegó un momento que sabemos que es trepidatorio. Nos explican los geólogos que fue porque una placa se cayó en el magma. Y ese momento yo sí dije, bueno, esto ya es diferente. Pero bueno, toda la gente panicada. Aquí está la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio, todos afuera. También Coret, todos afuera. Y después de este sismo, desafortunadamente, minutos después, tú ves toda la gente corriendo en la calle hacia la dirección sur. ¿Y qué pasa ahora? Fuga de gas. Fuga de gas aquí en un inmueble de aquí del centro. Entonces, pues ahora sí que después del susto, el peligro, y olvídate, estaba una situación trágica, triste, bueno, embotellamiento ni te digo. Pánico. Sí, pánico, pánico completamente. Y entiendo por qué este sismo fue inusual el grado de que se sintió aquí en Morelos. Y también quiero agregar, no sé, un dato importante. Gracias a Dios que este sismo contamos en general en la región con un terreno tepetatoso, un terreno duro, clasificando duro. Si Cuernavaca hubiera tenido el terreno que tenemos en Centro Histórico de Ciudad de México, que es Fondo del Lago, no existiría Cuernavaca. Así es, ¿cómo deciden ustedes empezar a colaborar con la ciudadanía a ofrecer sus servicios de manera gratuita para hacer peritajes en las viviendas? Sí, nuestra primera intención fue auxiliar a nuestro primer radio y yo me comuniqué con la secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, y le ofrecí mis servicios como colegio, o sea, obviamente gratuitamente. Le dije, lo que pueda ayudar, dímelo. Y sí, inmediatamente me dijo, sí, por favor, ayúdame con las escuelas. Fue lo primero. ¿Qué tantas escuelas, señoras? Varias, varias y muchas, sí. Nosotros lo que hicimos primeramente fue detectar y decir, ¿sabes qué? Ahorita, espérense a que hagamos una segunda evaluación, ya sea por protección civil o por los expertos, los colegios, arquitectos e ingenieros, para poder ya dar un dictamen estructural que es lo correcto. ¿Se tiene ya? Sí, se siguen elaborando. Es que la verdad, a ver, aquí hay una cuestión. Existe una instancia que todos la conocemos que es protección civil estatal y también cada municipio tiene su municipal. Esa instancia exactamente pues tiene una serie de inspectores, vamos, de personas que se dedican a hacer esto, pero pues la cantidad… No, bueno, rebasados me imagino, ¿no? Con lo que sucedió. Nosotros, con 250 miembros y más estudiantes, estamos rebasados, estamos rebasados totalmente. Estas personas que son 13, creo, 13 a nivel estatal, que son, bueno, los inspectores que estoy hablando, y además no tienen la culpa, pero obviamente no cuentan con estructuristas, que es el caso ahorita, o sea, peritos estructuristas. Protección civil no cuenta exactamente con una cuadrilla de peritos estructuristas. Entonces, en base a eso, pues lo que hicimos fue, básicamente, la primera revisión ocular y la primera prevención. Llevamos, en algunos casos, llevamos el spray con los tres colores normativos, de rojo, azul y amarillo, y también llevamos cinta para presentar de peligro o de precaución. Para aislar, ¿no?, estos inmuebles. Sí, la primera ordenamiento, bueno, la primera cuestión que hicimos fue dar un poco de calma a la población, o sea, porque la población, el día de hoy, también está panicada, la población está asustada. Y sí, obviamente, por falta de experiencia de estos sismos y también por falta de conocimiento, ¿no? Bueno, porque no estaba considerada a Morelos una zona de sismos. Exactamente, exactamente, sí. Nunca nos imaginamos algo como esto. Lo que quería comentar de Jocutra, y viene al caso también con Guadalajara, pero Jocutra, más que nada, que sí vemos que sí hubo un daño muy considerable en viviendas y en momentos, pero hay que pensar también que el daño fue, en un caso, en bardas y también en viviendas, de adobe. Estas propiedades antiguas. Sí, además de adobe, eran antiguas, porque bueno, el tanque... Pero habían sobrevivido, arquitecto, algunos sismos, ¿no? Sí, habían sobrevivido, pero no con esta intensidad de sismo. De hecho, según estudios de la UNAM, geológicos decían, medían algo así, si no mal recuerdo, era como la intensidad, como la percepción, y que este tenía, no sé, 80 puntos y el de México tuvo una de 40 puntos de intensidad. O sea, si bien es cierto que Ajor fue menor, pero se sintió más, o impactó más, repercutió más. Es como cuando dan el clima y dicen, ¿sabes qué? Son, no sé, 15 grados, pero tenemos una sensación de frío de tanto, ¿no? De 20 grados. Así fue el sismo. O sea, si bien es cierto que fue la gradación menor que Ciudad de México, pero se sintió más, o fue un momento más grave. Esa sacudida de repente que cayó de plomo fue lo que movió todo. Edificios simbólicos como esta torre latinoamericana en el centro, en la avenida Morelos. Ahí lo que influyó mucho este derrumbe fue exactamente la antena, principalmente, porque obviamente esa terraza mirador no estaba calculado para un sobrepeso, una antena. Es lo que muchas veces pasa en las casas, en las viviendas, que tienen una loza de 10 centímetros de concreto armado y ponen uno espectacular. O sea, que es un peso ya extra no calculado y hay mucho de eso. Está prohibido, pero bueno, es lo mismo. Es un ejemplo similar. Era una antena que no debía ir ahí y, bueno, fue lo que jaló y arrastró y inclinó. ¿Qué más encontraron en Cuernavaca? En Cuernavaca encontramos también en colonias, por ejemplo, yo estuve en San Antón personalmente y ayudando y haciendo una evaluación. Pues todo lo que es la glorieta turística de lo que es San Antón, todo ese contorno de casas también es exactamente dañadas y severamente dañadas. 64 casas habitación de acuerdo a este censo. Sí, ahí en San Antón yo calculo por lo menos unas seis casas, por lo menos. O sea, en esa imagen que tenemos en la rotonda de acceso al salto. Aquí cabe preguntarse, arquitecto, ¿qué va a pasar en los próximos meses? ¿Vamos a cambiar de sistemas de construcción? El Distrito Federal, la Ciudad de México ahora tuvieron que hacerlo. Hay ya reglamentaciones diferentes y muy claras. ¿Y cómo nos vamos a recuperar de esto? Pero si me permite, vamos a hacer una pausa. Es muy, muy breve y volvemos. La Ciudad de México Yo le pregunto, arquitecto, bueno, ya descubrimos que también somos una zona sísmica. Nos lo hizo ver este movimiento del 19 de septiembre y nos lo hizo ver de una manera muy clara. No hemos construido para eso. Tenemos viviendas antiguas, maravillosas de adobe, que se han ido cayendo. Tenemos sitios históricos, iglesias, templos, que prácticamente ya no hay ruta de los conventos. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no apuntalaron estos edificios? Bueno, porque no estaban dañados, tengo entendido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, arquitecto? ¿Cuál es la ruta trazada para los próximos meses, semanas y años? Sí, la ruta trazada en base a mi experiencia es, ahorita es un momento ya, bueno, primero, ayuda directa que ya se está haciendo. Sigue la evaluación de daños, exactamente. En el momento de su censo ya tenemos todo bien. Y exactamente ver quiénes acceden a Fondo Nacional de Desastres, ver quiénes no. Que ya está también el Fondo Nacional de Desastres. Ahorita ya estoy viviendo. Y entonces nos vamos exactamente ya a lo que es una asesoría técnica y una que funciona muy bien, una asesoría para autoconstrucción. Que es a lo que van a entrar, que lo está proponiendo la CEDATU también. Ajá, también y bueno. Pero muy asesorada, ¿no? Claro, o sea, nosotros, te repito, la experiencia que tuvimos en Ciudad de México fue que fuimos ya arquitectos con estudiantes, ajá, y fuimos a dar cursos. Así, no es una calle o una vecindad completa, entonces todos los habitantes de la vecindad se sentaban y, bueno, nos reuníamos y empezamos a decir qué es una mezcla, qué es una revoltura, qué es un tabique, qué es un ladrillo, todo. ¿Qué tanto ponerle para que tenga consistencia? Exacto, las proporciones, todo, todo, todo se lo dimos y también, bueno, en la UNAM Arquitectura también tenemos clases prácticas, entonces pudimos también explicarles a gente cómo se hacía, o sea, físicamente, ¿no? Es lo que sigue, programas de autoconstrucción, programas de ayuda en asesoría técnica y nosotros, por nuestra parte, contamos con la colaboración de la UNAM Arquitectura Taller 1, vamos a implementar brigadas de ayuda física en autoconstrucción, no solamente asesoría, sino vamos a ir a ver. A estar con la gente que lo necesita. Vamos a construirle tu casa. Y además, lo que comentamos, lo que es la donación de materiales, que eso lo conseguimos. ¿Y ya lo están haciendo? Sí, ya lo están haciendo, ya empezamos desde el sábado pasado, porque un grupo de jóvenes, jóvenes de la Ciudad de México, vieron la catástrofe y dijeron, nos organizamos, juntamos fondos, hasta entre sus amigos, amistades, juntaron en primera instancia casi los 100 mil pesos y lo que hicieron fue compraron material, contactaron, decían, no, pues que al municipio o al DIF o algo así. Y ellos decidieron, ellos, dijeron, mira, para Nueva Israel, vamos a buscar una AC, una asociación civil, y qué mejor que sea. Y dedicada, exactamente. Quisiera un colegio especialista, entonces vámonos con ellos, y me contactaron, y bueno, yo firmé todo, y la consigna es, darles material, vamos a estar surtiendo material, o sea, te digo, la primera fue una partida de 100 mil pesos, equivalente a toneladas de cemento, de mortero, y vamos, estamos repartiendo a la mayor población posible, eso sí. Y yo les digo, ya, ya, claro, claramente, digo, mira, si tú conoces a una persona que ni un clavo puede comprar, a esa persona. Claro, con ellos van. Ahora, aquí, otra de las preguntas, que a mí lo especial, que me encantan, estos pueblos mágicos, maravillosos que tenemos en Morelos, ¿cómo se van a reconstruir? Si esas maravillosas casas de adobe, y esa fisionomía que atraía tanto al turismo, ¿se va a seguir con ellas, se va a construir de otra manera? ¿Cuál va a ser el diseño arquitectónico de eso? Mira, yo tengo la fortuna también de ser el contacto representante con la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio, que de hecho logramos convertir a Cuernavaca, que entrara en esta organización. Aún no lo hemos logrado que se declare Patrimonio Mundial Cuernavaca Ciudad, como lo es Campeche, como lo es Puebla, Ciudad de México, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque exactamente esta organización aporta especialistas de Italia, de España, restauradores. Entonces tenemos esa facilidad de tener esta gente. ¿Y por qué te digo todo esto? Yo estuve 12 años en Cataluña viviendo, me hice el doctorado de teoría e historia de la cultura, y entonces hay varios tipos de restauración. Lo que tú preguntabas, ¿qué pasa? Este en verdad tiene un valor histórico, un valor artístico, o este hacemos una cosa que se hace mucho, por ejemplo, en España, Italia, hay una fachada y todo está destruido. ¿Por dentro es nuevo? Entonces dejamos, ajá, exactamente, dejamos la fachada. Que lo está haciendo libre. Otra cosa, por ejemplo, lo de la Sagrada Familia en Barcelona, ¿qué pasa? Esto es lo que hizo Gaudí, esto lo hicimos nosotros hasta le podemos poner de otro color, por ejemplo. O sea, que se vea diferente. Lo original es del color original, pero lo nuevo, que lleva el mismo diseño, ¿eh? Por ejemplo, de Gaudí, que no la concluyó, lleva el mismo diseño, pero ya es otro color. Son parámetros internacionales. ¿Se va a buscar esto? Se debe de buscar, se debe de buscar. El INAH debe de hacerlo. Y si el INAH no puede o no sabe, pues por eso estamos los colegios. Los colegios somos especialistas en todas las materias. Se oye un poquito así como orgulloso, vanidoso, pero es que la verdad, nosotros, cada uno de los miembros son especialistas en algo, por lo menos. Entonces, nosotros somos los que día a día vivimos la ciudad, los que enseñamos y los que estamos actualizados y certificados. ¿Qué viene Arquitecto para los próximos días? Pues como te comentaba, lo que viene yo creo principalmente, y también fue exhortación de la reunión que tuvimos con los demás colegios y con el gobierno de obras públicas, es tratar de informar que estas situaciones nos provocan a convertirnos en ciudades resilientes. En ciudades resilientes, aquella que tiene la capacidad de poderse recuperar ordenadamente, técnicamente, y como quiere decir, estar esperando por si hay otras cosas. No solamente lo que es... Construir teniendo en cuenta. Claro. Nosotros también proponemos ya desde la administración pasada, hicimos un nuevo reglamento de edificación, edificación abarca todo, no de construcción, edificación, y lo tenemos ya desde la administración pasada propuesto. Perdón, me imagino que lo que tenemos para empezar en Cuernavaca no creo que sea muy actualizado. Sí, claro que no, ya está, no caduco, está vigente, pero ya es muy antiguo, y además ya está fuera, y más ahora, sí, antes del sismo, ahora sí que antes del sismo, está ya fuera de contexto, ahora más. Nosotros lo propusimos, lo entregamos, tenemos hasta carta de felicitación por el de este, pero desde hace como un año y medio, perdón, desde hace un año y medio no hemos sabido nada. Si lo entregaron al municipio, ¿no les han respondido? Al municipio, no, sí, no, no, no han respondido porque el municipio también lo tiene que revisar, ver si sí o no, conviene o no conviene, y eso es, en eso estamos. Reciben ustedes, como este Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Estado de Morelos, donaciones, si alguien se quiere acercar, si alguien quiere apoyar, ayudar, donarse lentos, está CEMEX aquí en Morelos, no sé si CEMEX se haya acercado, es el momento para invitar a CEMEX. Bueno, sí. ¿Qué hacemos? ¿A dónde se contactan? ¿Qué reciben? Ok, sí. Nosotros ahorita, como tomamos el programa de estos jóvenes, que no es ninguna asociación ni nada, son un grupo de amigos que se juntaron, vieron la tragedia y dijeron, vamos a ayudar. Entonces, es una iniciativa muy importante y muy buena, material de construcción. ¿Y qué material de construcción podemos recibir? En especie, por supuesto. En especie, o también pueden pactar con alguna casa de materiales. Y ustedes lo recogen. Exactamente. ¿Sabes qué? Pagué cinco toneladas de cemento a nombre del colegio, y nosotros vamos y ya lo recogemos y lo repartimos. Entonces, cemento, mortero, castillos Armex, varilla, alambre, alambrón y polines. Polines es muy importante, porque ahorita la primera etapa, que es exactamente apuntalar, hacer apuntalamientos. Mientras son peras o manzanas, hay que apuntalar, porque mucha gente todavía tiene cosas adentro. Tengo entendido que también había por ahí algún grupo de vivales que estaban ofreciendo revisar las casas y que no tienen título, no tienen nada. Que estaban cobrando también, ¿no? Además, qué bueno que acabas de mencionar esto, y esto también sale a luz ahí en esta reunión. Es muy importante. En primer lugar, y esto es para todos, esto es cualquier ciudadano que pueda acceder, usted va a una persona y dice, yo soy Juan Jesús Mendoza Hernández, soy arquitecto. Ok, permítame un momento, su nombre es Juan Jesús Mendoza Hernández, y usted en Google, y pone búho legal, cédulas, y ahí le aparece si ese es Juan Jesús Mendoza Hernández. En verdad es arquitecto. Es arquitecto. Le aparece si es arquitecto, si es ingeniero, le aparece en qué año se tituló, y le aparece de qué universidad es. Y si no aparece, simplemente no lo contrata, no importa, ni le dé papeles, ni le dé nada. Y algo muy importante, rápido, de que tiene que ser un corresponsable estructurista, ya sea arquitecto o ingeniero civil, pero tiene que ser corresponsable estructurista, corresponsable en seguridad estructural, que es lo mismo, y colegial. Arquitecto, yo quiero que nos deje usted, y lo vamos a poner en subtítulos en un ratito más, tanto teléfono, dirección, página web, todo donde quien le interese se pueda contactar con ustedes, y lo quiero invitar a que dentro de 30 días hagamos otra revisión de cómo vamos, un programa más. Una evaluación de todo lo que hemos hecho. Sí, con mucho gusto. Mi nombre, le repito, soy el arquitecto Juan Jesús Mendoza Hernández, presidente del Consejo de Honor del Cainemor, del Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Estado de Morelos, México. Nuestra presidenta del Consejo Directivo es la ingeniería civil Lucero Campos Mercado. El teléfono de contacto y WhatsApp es el 777-496-5363. Y tengo un correo electrónico que es jjess777-hotmail.com. Arquitecto, le agradezco muchísimo. Bueno, agradezco a ustedes por ese interés para informar a la población. Y vámonos sumando, vámonos sumando para poder salir de esta situación que tiene Morelos. Gracias por habernos acompañado en Repórter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!